Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, cada año en las grutas aparece algún personaje vendiendo sus productos de alguna manera especial y este año no fue la excepción. Aquí los amigos de Informativo Hoy han publicado un video que ha llegado también a nuestra mesa de trabajo y lo vamos a compartir con ustedes para mostrarles este estilo tan particular de venta de un producto allí en las grutas que un hombre lleva adelante durante cada jornada. Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos, estamos en las grutas Río Negro Patacoña Argentina. ¿Quién me acompaña? ¿Quién me aplaude? Es un aburrido aplauso. ¡Dale! ¡Dale que vamos en vivo y en directo CSS! ¡Diz de la gruta para el mundo! ¡Aplauden los hinchas de River! ¡Dale! ¡Los hinchas de Boca! ¡Los campeones del mundo! ¡Dale, dale! ¡Tenimos! ¡Tenimos! ¡Donas! ¡Donas! ¡Dos! ¡Sonas coquistones, coquistones, piquistones, piquistones, rinicones, bailarinas, saltarinas, corretoras, nadatoras, facebookeras, whatsapperas, retuiteras, son las donas. ¡Amigas del churro, quisturro, el churro, las tortillas, tortillas, fritin! ¡Y el pan! ¡Y pan, 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 rechino! ¡Dale que nos vamos! ¡Dale que nos vemos! ¡Ya no estoy! ¡Ya me fui! ¡Ya partí de aquí! ¡Dos, dos, 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 dos. ¡Muy bien, muy bien! ¡Miguita aplaudieron hoy, no ahora! ¡Ahora compren! ¡Ahora compren!